www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, como todos conocemos, vivimos un tiempo invernal, con las lluvias, y de una u otra manera hay afectación a la población, tema de la influencia. Actualmente se están tomando algunas medidas a nivel nacional por parte del Ministerio de Salud Pública, así como en la Coordinación Nacional de Salud 6, y nosotros acá como Hospital Cantonal de Girón. Algunas de las medidas, bueno, es la difusión a nivel primeramente del personal aquí de la institución, se inició una campaña también de vacunación a nivel del Cantón, esto en relación a la influencia estacional. En caso de que tengamos un paciente con gripe o con cualquier forma de influenza, la manera de darnos cuenta es que realmente tenga el paciente mucha fiebre, mucha fiebre, mucho dolor de garganta, es decir, síntomas bastante intensos. Si esto ocurre, el paciente tiene que acudir a las unidades operativas de salud, y en este caso el Hospital de Girón funciona las 24 horas con el servicio de emergencia. También tenemos la consulta externa con medicina general, los especialistas en sus horarios correspondientes, y que estamos siempre prestos para dar la atención. En caso de que se den los síntomas, no estén tomando ninguna forma de medicamento, no se compren ninguna forma de medicación, sino que acudan al servicio de salud en cualquier horario, y esto a través de la emergencia. En la parte de prevención es importante recordar a la población, tratar de toser y estonudar, taparnos, ¿no es cierto?, con la parte interna del codo, no con la mano. Si utilizamos no pañuelos, sino un desechable, ya sea un papel higiénico, una servilleta, ser un poquito menos afectuosos en los saludos, no estos saludos de mejilla, del beso, sino simplemente un saludo incluso que no sea ni de mano, sino solo un saludo verbal. Evitar también aglomerarnos en situaciones, ¿no es cierto?, donde hay mucha población. Si alguien está con proceso respiratorio, es preferible que se quede en casa, que descanse, que se guarde del clima, que se proteja, ¿no es cierto?, de la lluvia, que use su vestimenta, su protección adecuada, lavarnos las manos en cada momento, no solo el que está con el proceso respiratorio, sino también el resto de la población, porque a veces podemos habernos dado la mano, tocado. Bueno, la campaña de vacunación, como dijo el doctor, se realiza cada año, por la época invernal que se presenta, entonces la vacuna es para prevenir las gripes graves. La vacuna está dirigida a los grupos prioritarios, como son niños desde los 6 meses, hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, a embarazadas, el personal de salud, personas de 65 años en adelante y enfermos crónicos que pueden ser de cualquier edad. La campaña se realizó a partir del 5 de este mes hasta el 30 de marzo.